No hay justificación alguna para que las ganancias de las petroleras en Nicaragua absorban el alivio de los consumidores por la caída en el precio internacional del crudo, explica el especialista en hidrocarburos César Arevalo. En las últimas dos semanas previas, las petroleras han bajado de menos los precios de ventas que los precios internacionales, tanto de la gasolina regular, super y diésel. Y si hacemos el cálculo a la fecha, hoy 23, en vez de bajar el sobreprecio de 16 centavos de dólar por galón, él ha subido a 0.3536 centavos de dólar por galón. ¿Cómo se justifica eso? Yo creería que las petroleras, desde un inicio, comenzaron a subir sus márgenes de ganancias en enero. Febrero, como lo demuestra la gráfica que te presenté, podría decirte de que fueron haciendo una reserva para una potencial reducción en el consumo por la situación, pues, de la pandemia. Que en el caso de Nicaragua no se ha dado porque se han mantenido las actividades económicas. Entonces, está difícil justificar que yo voy a subir el precio porque creo que se va a dejar de consumir. No bajan en la misma proporción. Y esa va a depender si la tendencia sigue a la siguiente semana más a la baja. Hay situaciones, por ejemplo, que la diferencia de precios entre semanas, llamémosle de la gasolina super o diésel, fue de 10 centavos, y se proyecta que la siguiente semana la tendencia a la baja va a continuar y va a bajar 4 centavos. Entonces, a esos 10 que te deberían haber trasladado, le quitan esos 4 y te trasladan solo 6, como es el caso de las últimas dos semanas. ¿Quién se queda con esas ganancias? Las petroleras. Te están vendiendo a precios mayores, ¿verdad? Que lo que le estás costando a ellos, reponer. Además, explica que en el mercado nicaragüense existe un oligopolio que se ha instalado y es el que se encarga de fijar los precios de los combustibles que se ofrecen a los consumidores. En el oligopolio, normalmente, cuando vos tenés un producto que no tiene un sustituto, más aún con los precios relativamente menores, tienen la capacidad de fijar el precio que ellas pueden decir y definir cuándo quieren ganar. Y al consumidor no le queda otra opción que ir a consumir. Ahora, hay una diferencia entre el consumidor normal, que paga ese sobrepreso, pero hay otra diferencia con las empresas que dependiendo de su volumen de consumo tienen el poder de compra para negociar para eso. Entonces, esa empresa se ve menos afectada. No es lo mismo una empresa grande que una empresa mediana donde el uso del combustible sea intensivo. ¿Verdad? Pero en los clientes, ahí no hay discrecional. Todas las estaciones tienen el mismo precio. Marcos Medina, Noticias 12.